Compartimos colecciones de moda en nuestro programa. Con promociones y bonificaciones que bien valen la pena aprovechar, Rafinata continúa presentando para las televidentes de Simplemente Corrientes su colección Otoño-Invierno, y lo hace con Luna Bernardes, que luce un sacón de paño de lana en tonalidad cítrica. Es un diseño bien abrigado, de doble abotonadura con bolsillos. Lleva debajo un vestido largo de tendencias hindúes, talle princesa, mangas tres cuartos y originales estampados, con guardas a contratono que se repiten en el escote, los puños y el ruedo. Vemos ahora a Mabel Bernardes desfilando prendas de la colección Otoño-Invierno que se traducen en este sacón de paño de lana con recortes y capucha. La chalina en perfecto composé acompaña esta vista, al igual que el saco de lana tejido en tonalidad natural con franjas de colores alegres muy vistosas. El pantalón de jean bordeaux es de corte recto y tiro medio alto. En imagen es una torerita de simil piel negra, el complemento de abrigo ideal para una noche de fiesta. Lleva debajo un conjunto de pollera larga de encaje negro y top de seda natural en tonalidad rosa chicle que le imprime un interesante contratono. La faja es de raso con pasamanería dorada. Los accesorios de moda incluyen una carterita clutch y gargantilla de doble vuelta con dije de piedra facetada. En la pasada final vemos un vestido negro de encaje de mangas largas, muy distinguido de largo por arriba de las rodillas. El forro del mismo tono le otorga un lindo efecto visual que se distingue en una noche de fiesta. Los accesorios son dorados en texturas de piedras y strass. Le recordamos las promociones por el segundo aniversario, 20% con todas las tarjetas de crédito y 30% de descuento por compras de contado efectivo, únicamente durante el mes de junio.